Y... ¡Oye! 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 ¡Esta es una provincia! ¡Los nuevecitos líderes! ¡Cuéntame! 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 ¡Y grabaste encima el campo a la otra! ¡Eso es que no hice tiempo! ¡Eso sí! ¡Eso es que no hice tiempo! ¡Eso sí! ¡Eso es que no esperaba! ¡Este momento! ¡Este momento! ¡Cuéntame! A todo el miedo de ti amén ¡ upon согreïny! ¡En mi corazón! ¡Mit partners! ¡Fiquia vamos siete al edificio! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Si eres mi amor! ¡Cuéntame! ¡Ren truth este verdadero amor! ¡Fiquio voy mi amigo! ¡Porque yo ¡Pero he podido encontrar amor! ¡A quien que me amé como tú! ¡Fiquio Duty! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Igrime toda la verdad! Si, si, cuéntame si ha logrado tu vida Estos besos de nuestros narices y nuestra bola de amar ¡A mí las miedas! ¡Y a mí me trajo el poder pasado! Cuéntame, 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 cuéntame Aún tú dices, ahora sin pensar en mi corazón He podido sacarte de mi sentimiento De mi corazón, a verte de nuevo Y se me expliquen mil cosas, sin hablar Cuéntame, cuéntame, dime quién eres eres mi amor Cuéntame, cuéntame, cuéntame De verdadero amor, porque yo No he podido encontrar amor a alguien que te ame como tú Cuéntame, dime toda la verdad Cuéntame, si has logrado tú olvidar Porque yo, no he podido encontrar amor Y sacarte de mi sentimiento La vieja, arriba, la vieja, arriba La vieja, arriba ¿Y dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¡Arriba la vieja! Cuéntame, cuéntame Si eres el mismo amor Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Si eres el verdadero amor ¿Y dónde está la vieja? Porque yo, porque yo Porque yo, no he podido encontrar amor a alguien que te ame como tú Cuéntame, cuéntame Si eres el verdadero amor Cuéntame, cuéntame Ay, la vieja, arriba La vieja, arriba Si eres el verdadero amor ¿Dónde está la vieja? Y oiga la vieja ¿Dónde está la vieja? ¡Esta es donde el beso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¿De verdad? Sí, señor Las palmas son vidas Arriba las luchas Que viva las luchas Arriba las luchas ¿Y dónde están las viejas? ¡Iberia! ¡Vivo! Sí, ¡eh, eh, 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 eh Y las viejas son vidas Arriba las luchas Arriba las luchas Cumbia, 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 cumbia Arriba las luchas Esa noche no No te vayas Quédate mi amor Y las viejas Quiero sentir tus caricias Discomporta la piel Quiero sentir el sabor Que te hace el labio sensual Arriba las luchas Arriba las luchas Arriba las luchas Y la mañana Amaneciendo, amaneciendo Con la cumbia, amaneciendo Quiero amanecer contigo Para besar Un poquito Y rodar Y la sonrisa De tu narita bonita Y la sonrisa Cumbia, 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 cumbia Esta noche no, no te vayas tú Pérate mi amor, esta noche más Quiero sentir la ternura de tus ojos hechiceros Quiero sentir la fragancia de tu cerebro corto mar Amaneciendo, amaneciendo, hasta las seis de la mañana Amaneciendo, amaneciendo, donde se ve Amaneciendo, que el amanecer contigo Para rezar conmigo y robarte a la sonrisa de tu carita bonita ¡Ey! ¡Las viejas! ¡Las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Las puertas besadas! 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 Amaneciendo, amaneciendo, hasta las seis de la mañana Amaneciendo, amaneciendo, donde se ve Amaneciendo, amaneciendo, para rezar conmigo y robarte a la sonrisa de tu carita bonita Amaneciendo, 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 para rezar conmigo y robarte a la sonrisa de tu carita bonita Amaneciendo, amaneciendo, para rezar conmigo y robarte a la sonrisa de tu carita bonita de pesado